Música Esto es muy sencillo Usted se imagina que estamos en Milán y el señor Antonio Tabucci nos va contando una historia Música Mira, fue así, ¿te acuerdas? Y para recordar ni siquiera podría citar alguna poesía del tipo ropa pobre tendida al sol que es siempre un elemento de melancolía Habla de vidas desconocidas y modestas y tan simples de esa simplicidad que solo los grandes poetas pueden captar o por lo menos eso dicen No Por el contrario, había un paisaje majestuoso de esa belleza que es demasiado bella cuando es perfecta como un fresco de Simone Martini en el que un caballo es conducido por un inefable caballero hacia un inefable más allá y yo conducía mi automóvil pero despacio, preocupado digo, acompañando las curvas que surcan en esas colinas inclinándome con el cuerpo en cada una de ellas como se hace en bicicleta porque hubiera querido ser un chiquillo que recorría las dulzuras de aquel paisaje con una flamante bicicleta nueva que le han regalado en casa por, qué sé yo, por su cumpleaños era una aldea de cuatro casas no más de piedra sin devastar ni tan siquiera encalada no había nadie un enil daba la carretera los ladrillos huecos de los que colgaban hebras de paja que oscilaban con la brisa inútiles abandonadas ella también hay cosas así que ocurren y no sabes por qué no había ninguna razón para detenerse en aquel lugar desierto ni siquiera tomar un café porque no había nada de nada aparte de una carretera que en la esquina de Lenil abandonando el asfalto se volvía de tierra y llevaba hacia el campo otra nada allí al fondo y yo enfilé por ella en aldeas de este tipo siempre hay una pequeña iglesia o una capilla te habrás dado cuenta es que sus orígenes eran pobres conjuntos de casas campesinas en torno a a la villa señorial y los campesinos eran personas devotas al amo y a la misa y justo allí al final del camino de tierra entre los cipreses exactamente como en las oleografías desinmuníacas o en las postales donde aparecen escritos ahí había una pequeña iglesia abandonada también como todo lo demás en la punta del tejado a dos aguas en un punto de ladrillos abiertos a lo azul colgaban dos campanas que parecían más bien en dos cencerros para las vacas y también inutilizadas desde hacía tiempo eso sí se veía estacioné el coche justo allí debajo de uno de los cipreses inmediatamente después hileras de vides y cipreses que pincelaban las colinas sitios de los nuestros para entendernos y todo como debía ser era mayo me he contra el cipres aunque no tuviera ganas tal vez atribuyendo inconscientemente ese acto fisiológico la razón de haberme detenido en un sitio en el que ningún motivo me inducía a detenerme el portón de la iglesia estaba cerrado la rodeé cruzando los los cierbajos que asediaban su perímetro atento para no molestar a las víboras las que les gusta esos lugares abandonados entre los intersticios de las viejas piedras crecían matas de alcaparras con melenas sedosas que quién sabe por qué me hicieron pensar en el extra e intenté recordar unos versos que en otro tiempo sabía pero eran inencontrables en la memoria tomé un par de alcaparras y las mastiqué aunque estaban amargas y saboreé su gusto agreste como si ese sabor me restituyera el sentido de lo que había sucedido como una penitencia sumisa innecesaria que nos recuerda con su sabor áspero la culpa que hemos cometido y pensé en la vida que es subrepticia y que raramente saca a la superficie sus razones y en cambio su verdadera trayectoria sucede en lo profundo como un río cárstico bien te había dicho que todo eso se acabó pero pero sin decírtelo porque también el silencio es cárstico creías que había desaparecido en efecto lo estuve pero permaneciendo allí como la nada suspendido y vagando un poco ahora ahora me hallaba en uno cualquiera de mis lugares que era otro respecto a ese majestuoso del que hablaba una garganta entre montes de ralos olivos y macollas silvestres que florecen cuando es época de vez en cuando pensaba en la conformación de tu vendidura y la veía como si estuviera insertada en el paisaje el pequeño clítoris oculto bajo los labios mayores tímido como esos hombrecitos que se asoman a la puerta de casa con con temor al cartero que ha llamado al timbre y después el pubis amplio extendido como un arbolito hasta el principio del vientre de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Gracias por ver el video.